Soy Luisito Comunica y sigo buscando a Sergio Quiero encontrarlo para así poder darles obsequio Tengo buenas pistas, por eso sigo de necio Con la ayuda de todos esforzo que mucho aprecio Soy el rey palomo, tu te preguntaras como Conozco el mundo solo, falta la capa de ozono Busco un hombre que se ha perdido en multitud de todos Él es Sergio Ramírez, famoso como morodo Tiene 60 años y él es veterinario Amor a los animales que los cuida a diario Él cree en la virgencita y también carga su rosario Y en esta información hay importantes cambios Es fanático de varios canales de Youtube Este hombre lo buscan más que a las pistas de Blue Dime tú, más famoso que el Goku Pero él salva animales como perritos Pug Esta canción es porque casi llega al millón Y sin ningún video, sin ninguna narración Espero que les guste esta nueva versión Que se las traje directo desde mi corazón Él dijo George, se molestó, pues Sergio criticó Porque pensaba que no era higiénico Yo lo subió, en un video lo quemó Sergio no contestó, simplemente se esfumó Otra versión, dicen que Sergio se esconde Que hasta activo en su canal Pero nadie sabe dónde hay desenfoque Luisito confundido hasta el tope Que aventó su celular a la pared Casi lo rompe Se molestó, tiene razón Pues lo trollaron, jugaron Sus sentimientos los aplastaron Qué mal el que hizo eso para cagar el palo Perdón estoy molesto, yo no soy mal hablado Cuidado, porque hay más falsos que enemigos Hoy hay más falsos que Bobix pulidos Hoy hay más Ramírez aunque no sea su apellido Solo pa' conseguir el viaje de Luisillo el pillo